El nombre Jesucristo, con más que quieras encontrar, con más que puedas salvar, es porque cuando salvas Jesucristo, porque no hay sobre la tierra que tenga victoria, sobre la muerte y el pecado, nadie que quiera saltar de los sueños, con la corona de la gloria, gloria, y es que no hay sobre la tierra, con tu nombre sobre el núcleo, y es que no hay sobre la tierra, con tu nombre sobre el núcleo, y es que no hay sobre la tierra, con tu nombre sobre el núcleo, y es que no hay sobre la tierra, con tu nombre sobre el núcleo, y es que no hay sobre la tierra,